Este viernes el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte tiene fijado el inicio del juicio de fondo contra los acusados del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. Recordamos que el primer aplazamiento del 29 de agosto se produce luego de la recusación de los jueces que conforman el Tribunal Colegiado. Incidente presentado por el abogado Ricardo Reina, representante legal de Marlon Martínez. El segundo aplazamiento, 14 de septiembre, fue por falta de comparecencia precisamente del abogado Reina. Las recientes actuaciones en el caso por parte de los abogados de la defensa de los imputados ha sido criticada, pues muchos entienden que se trata de estrategias para dilatar el proceso. Será mañana a las 10 cuando las partes tanto querellante e imputados se presenten para iniciar el juicio de fondo. Cuestionamos al actual fiscal titular de la provincia de Duarte, Smiley Rodríguez, quien manifestó. La Fiscalía de Duarte, desde un inicio que se presentó ese caso, que de hecho llegó un momento en el que se presentaron varios casos de esa índole en todo el territorio nacional, ha dado una respuesta contundente con respecto al mismo. Y la Fiscalía de Duarte se comprometió, está comprometida y se continuará comprometiendo con este y todos los tipos de casos de violencia, de género y de violencia hacia la mujer que se presenta. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.